Hola, muy buenas noches, un gusto que nos acompañe en esta edición nocturna de Extra Noticias. También agradecemos a quienes nos sintonizan por Extra Radio. De inmediato los vamos a dejar con nuestros titulares. Iniciamos con información en vivo y una información lamentable porque luego de una balacera, un bebé de tan solo 10 meses falleció luego de ingresar al Hospital Nacional de Niños. También una mujer perdió la vida. Nuestro compañero Alberto Cuadra nos trae el detalle de esta información. Adelante Alberto, muy buenas noches. Información sin lugar a dudas, una información que no quisiéramos darle a los costarricenses, sin embargo es la realidad que está viviendo nuestro país. Este ataque se da en el sector conocido como San Martín, en Acerrí. En las partes altas, exactamente más o menos a unos 5 minutos del centro de Acerrí, donde hay una calle bastante estrecha, es un barrio bastante tranquilo, y es ahí más o menos a eso de las 6 de la tarde cuando se dan las voces de alerta de que al parecer hay sujetos que están atacando un vehículo donde hay dos mujeres y un bebé de tan solo 10 meses. Producto de este ataque con arma de fuego, la mujer que iba en el puesto del conductor fallece en el lugar. Esa mujer de apellido Ulate lamentablemente fallece en el lugar. Tiene o tenía 36 años de edad. Un bebé que estaba también con ellas de tan solo 10 meses, fue trasladado inclusive hasta acá al sector del Hospital Nacional de Niños. Y bueno, como vemos, la noticia que se generó luego de esta situación es que este bebé tan solo 10 meses falleció luego de luchar por su vida y también luego de que los médicos, los doctores trataran de salvar su vida cuando llegó de manera urgente. Esta noticia que se generó más o menos a eso de las 6 de la tarde, luego inició todo un operativo en búsqueda de estos gatilleros que dio también con el hallazgo de un vehículo que estaba envuelto en llamas en el sector conocido como la Cuesta de Acerrí, donde más o menos a unos 50, 100 metros de la calle principal, en una calle solitaria que va a una finca, estaba ubicado un vehículo que estaba completamente envuelto en llamas. Una situación que sin lugar a dudas enluta a las familias de Costa Rica, sobre todo lo más triste, obviamente, aparte de la mujer fallecida de 36 años, pues este bebé de tan solo 10 meses que estaba también junto con ellas. Este fue trasladado por la Cruz Roja de manera urgente acá al Hospital Nacional de Niños. Se le hicieron, bueno, inclusive nos contó o nos relató el director Carlos Jiménez Herrera de que los, o el director acá de lo que sería la unidad de urgencias, trató hasta lo imposible para tratar de reanimar a este niño que venía con los signos vitales prácticamente nulos, muy bajos, y es ahí donde, a pesar de los minutos que tuvieron que trabajar con el cuerpito de este niño, lamentablemente tuvieron que declararlo fallecido. Tan solo 10 meses de edad. Otro niño más que fallece debido a esta guerra que existe en las calles, debido a esta guerra que existe entre bandas rivales. Al parecer también, pues, esta mujer que falleció en anterioridad había estado en un centro penal. Se habla también de que tenía algún tipo de relación con algún tipo de banda. Bueno, esas situaciones obviamente son preliminares y van a tener que ser esclarecidas por el organismo de investigación judicial una vez logre armar este nuevo caso de homicidio. ¿Qué dicen los vecinos? Ellos afirman que fueron sorprendidos por la noticia, inclusive no los dejaron pasar por esta calle que es la calle que los conduce hacia su casa, y que donde, pues, llaman a la calma y también llaman a que se dé un alto al fuego debido a la gran cantidad de muertes, inclusive de menores de edad, de bebitos, que se dan en el país. Escuchemos. Sí, es que está peligroso. Uno tiene que andar con cuidado, no meterse con nadie, porque si se mete, él puede aparecer igual muerto. Lo más lamentable, además del fallecimiento de la muchacha, es un bebé, ¿verdad? ¿Diez meses? Ah, yo, yo. Sí, imagínense, los pobres bebés son los que sufren también sin tener culpa. No respetan absolutamente nada. No, viera que yo aquí nunca pasa nada, bueno, yo tengo que vivir aquí como cinco años. Muy tranquilo, ¿estás ahí? Bueno, hasta ahora, que me diera la sorpresa y yo no me dejaron pasar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Una situación que sin duda alguna en estos momentos los tiene completamente estremecidos. Este es el ambiente acá en las afueras del Hospital de Niños, donde hay un dispositivo de seguridad. Hemos visto que hay patrullas, hay también algunos motorizados, unos que escoltaron incluso la ambulancia que traía a este bebé y todavía permanecen acá, fuerza pública en el lugar y también algunos policías de la Policía Municipal Valga la Redondancia, donde ellos están intentando obviamente acá llevar la calma un poco a no solamente familiares, sino que toda la línea investigativa que se tiene que llevar a cabo luego de que se lleve el cuerpito de este bebé acá desde la zona del Hospital de Niños hacia lo que sería Medicatura Forense y también la otra persona que se encuentra fallecida en el sector de San Martín en Acerría. Así que bueno, lamentablemente esta ha sido una noche de luto, ha sido una noche de mucha tristeza obviamente, donde hemos visto que la violencia que se vive en las calles cobra dos víctimas en este caso, una persona también que resultó herida y que está en el Hospital San Juan de Dios en estos momentos luchando por su vida y obviamente la noticia que impacta a toda Costa Rica, un bebé de tan solo 10 meses que muere en un ataque por sicarios, esto por un presunto ajuste de cuentas en el sector de Acerría. Karina Garay, esta es la información que hemos podido recolectar durante los últimos minutos, luego de que se dio este lamentable hecho acá desde el Hospital Nacional de Niños. Usted tiene más. Muchísimas gracias Alberto por esta información y como usted bien lo decía, lamentable, donde una víctima más inocente y un bebé de tan solo 10 meses falleciera en una balacera. Por supuesto es un tema que vamos a estarle dando seguimiento en nuestras próximas ediciones. Ahora vamos a pasar a otros temas porque el día de hoy se fijó el aumento salarial para los empleados privados, se tendrá un ajuste de 2.300 colones por cada 100.000 que gane el empleado. Nuestro compañero Jeffrey Naran con nos trae el detalle de esta información. Adelante Jeffrey, muy buenas noches. Gracias compañeros, muy buenas noches. Estamos hablando que la aprobación de este aumento salarial para el sector privado para el próximo año sería de entre 8.000 a cerca de 18.000 colones dependiendo del grado académico de la persona. Esto fue lo que aprobó el Consejo Nacional de Salarios tras una votación donde el sector gobierno en conjunto con el sector patronal dieron el aval a un 2.3 por ciento descartando la propuesta de los sindicatos que pretendía que este aumento de salarios fuese del doble, es decir, un 4.3 por ciento. Veamos de inmediato parte de las declaraciones que brindaron los distintos miembros de este Consejo Nacional de Salarios tras realizarse esta votación la tarde de este miércoles acá en el Ministerio de Trabajo. Veamos. Trabajadores del sector privado que reciben un salario mínimo obtendrán un aumento para el 2025 de entre 8.000 y hasta 18.000 colones según el grado académico que tengan. El ajuste salarial es de un 2.37 por ciento que aplicará para la generalidad de personas trabajadoras que se encuentran ganando salario mínimo. Este ajuste, como lo habíamos indicado anteriormente, por ejemplo, para una persona que trabaja como persona trabajadora no calificada, podrá representar alrededor de 8.500 colones adicionales. Por mencionar algunos ejemplos, si la persona tiene una ocupación calificada, el incremento será de 13.448 colones mensuales. En el caso, por ejemplo, de los técnicos de educación superior, este aumento supone un 12.348 colones. Para bachilleres universitarios, el aumento será de 15.127 colones. Y en el caso de los licenciados, el incremento sería de 18.153 colones mensuales. El sector que representa a los trabajadores dentro del Consejo, no obstante, no se mostró satisfecho con la decisión, pues ellos sugerían un aumento del doble al que fue aprobado. Yo les pido que hagan un poquito de reflexión sobre esto. Yo no sé si es que solo nos pasan algunos, pero yo cada día puedo comprar menos en este país. O sea, a mí la plata no me alcanza. Y yo tengo un ingreso que es alrededor de 436 mil pesos por mes, donde el 40% se me va en la casa, ¿verdad? En el pago de la casa. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, porque voy y asisto, yo voy a la Feria del Agricultor, y yo hace unos cuatro años iba a la Feria del Agricultor con 10 mil pesos, y entonces podía ir por quincena, porque con 10 mil pesos compraba todo lo que necesitaba en una quincena. Ahora tengo que ir con 10 mil pesos por semana. El año anterior habían aprobado un incremento para este 2024 de un 1.8%. La propuesta aprobada hoy supone cinco puntos porcentuales, más alta que la establecida para este año. Bueno, como vemos, el sector sindical no se mostró satisfecho con esta aprobación que, como les mencionábamos, se dio a raíz de la decisión conjunta tanto del sector patronal como de los representantes de gobierno, quienes consideraron que al aplicarse esta fórmula, que toma en cuenta detalles como la inflación e incluso el índice de precios al consumidor, este aumento salarial, el cual fue aprobado, debe ser de un 2.37%. Aumentos diferenciados para los trabajos domésticos y también para las profesiones especializadas genéricas, las cuales reciben un incremento diferido a esta aprobación, el cual vimos también en la información anterior. Compañeros, es el reporte que les tenemos desde el Ministerio de Trabajo. Ustedes continúan con más noticias. Muchísimas gracias, Jeffrey, por toda esta información. Y ahora pasamos a otros temas, porque el Festival de la Luz se realizará este año sin juegos pirotécnicos, esto luego de que la municipalidad aprobara una moción para prohibir el juego de pólvora. Por primera ocasión, el Festival de la Luz no tendrá juego de pólvora, según informó la Municipalidad de San José. Si bien desde el 2017 se dejó de adquirir estos materiales explosivos por parte del gobierno local, en las últimas ediciones hubo patrocinadores que decidieron facilitar los fuegos artificiales. La decisión de la alcaldía va en la línea de lo aprobado por el Consejo Municipal, quien aprobó la noche de este martes la prohibición de consumo y venta de pólvora superior a 85 decibeles. Nos alegra mucho que se aprobó esta moción, que va a servir para proteger a nuestras mascotas. Quienes tenemos perros y gatos sabemos cómo se asustan cada vez que hay pólvora sonora y les afecta sus oídos. Esto va a proteger también a personas adultas mayores, personas que tienen problemas del corazón, mujeres embarazadas, personas con espectro autista. La moción hace una prohibición a que la Municipalidad de San José pueda utilizar pólvora de más de 85 decibeles en las actividades que organiza y también se prohibiría la venta de pólvora de más de 85 decibeles para comerciantes patentados en el Cantón Central de San José. ¿Pero a qué equivale en sonido esta cantidad de decibeles? Esto aproximadamente va siendo el tema de lo que es el paso del tren, el tema de las sirenas, de los bomberos o el tema, por ejemplo, de una manifestación en las calles. Esto es un poco, tal vez difícil de calcular, el tema de la medición de los 85 decibeles en el tema de la pólvora, al menos, por ejemplo, si lo comparamos con el tema de personas en un establecimiento, llámese un bar, un restaurante o demás, pero sí es un tema que va a ser un poco, tal vez, complicado. Sabemos que tal vez es un tema de lo que es la pólvora en su mayor medida, en un porcentaje grande. Desde la Alcaldía de San José se instó a optar por las alternativas seguras para celebrar las actividades comunitarias, como lo son la música y las luces. El propósito es reducir la cantidad de accidentes, quemaduras y contaminación sonora, así como el impacto negativo en las mascotas. Lamentablemente, la pólvora hace que nos expongamos a altos ruidos y eso produce problemas, especialmente en niños pequeños, en personas con autismo, en adultos mayores. ¿Cómo podemos cuidar a estas personas, así como a nuestras mascotas? Si la persona sufre de ansiedad, se le pueden dar ansiolíticos medicados, obviamente, para bajarle la ansiedad. A su vez, se les instruyó a que se acrediten en los espectáculos públicos que requieran permiso municipal a quienes solamente puedan utilizar luces, drones y artefactos similares que produzcan ruido inferior a 85 decibeles. Los regidores instaron a la alcaldía para que comunique el acuerdo a los vendedores de pirotecnia para invitarlos a sustituir la pólvora por elementos de menor riesgo e impacto ambiental, como lo son juegos de luces, drones y láseres. Los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social están anunciando para el día de mañana un movimiento de huelga, lo que dejaría a muchos pacientes sin sus citas o cirugías. Ellos están pidiendo la destitución de la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social. Un llamado general a una huelga de 24 horas por parte de 14 sindicatos pretende pedir al gobierno la destitución de Marta Esquivel como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y debido al que el presidente de la República públicamente ha respaldado estas actuaciones que hoy se investigan como delitos, los y las trabajadoras de la Caja rechazamos los actos de corrupción de la presidenta ejecutiva, los representantes del gobierno, representantes de patronos y representantes de estas cooperativas de salud que afectan sensiblemente los fondos de los seguros sociales en nuestra emblemática y benemérita institución. Por esto exigimos la destitución de Marta Esquivel. Según las agrupaciones sindicales, la huelga también busca llamar la atención sobre el estado actual de las listas de espera y la deuda del Estado con la Caja. El tema primordial por el cual tuvimos que llegar a este movimiento es precisamente la billonaria deuda que el Estado tiene con la Caja, que es histórica y que no hay voluntad, sobre todo en este gobierno, de pagarle a la Caja, lo cual pone en riesgo, en serios riesgos, la funcionalidad de la Caja en adelante, porque lo cierto es que los servicios se van a ir deteriorando en el tanto del Estado no le paga la Caja. A raíz de este movimiento, las agrupaciones esperan afectaciones mínimas en la prestación de servicios de salud. Y cada autoridad tendrá que definir sus estrategias, pero obviamente nosotros estamos garantizando que nuestros colaboradores que están en servicios críticos como emergencias o en salas de operaciones que ya están programadas, pues ellos obviamente no participen en la huelga. Según los sindicalistas, se han convocado a los 70 mil funcionarios que figuran en planilla de la institución, de los cuales cerca de 20 mil pertenecen a algún gremio sindical, además de movimientos que se desarrollen en otras zonas del país. El movimiento se estaría extendiendo a partir de las 6 de la mañana de este jueves y hasta las 6 de la mañana del viernes próximo. Los diputados le dieron vía rápida a un proyecto de ley para permitir el salario global a los médicos especialistas. Esto permitiría que ellos no renuncien a la institución. Los médicos especialistas de la Caja advierten de una posible renuncia masiva de hasta 600 personas a partir del 15 de diciembre en caso de no aprobarse. Un proyecto de ley que les permita trasladarse al salario global sin tener que renunciar a la institución temporalmente por cerca de un mes. Es exponer a durante el mes de diciembre, imagínense ustedes, no tener médicos especialistas. O sea, quién va a atender en todos los hospitales, quién va a operar. Es realmente una situación muy grave. Y el gobierno lo que dice es que no hay estudios técnicos, pero es una irresponsabilidad porque esos estudios técnicos los tienen que generar ellos. Ahora, en todo caso, el gasto que se va a tener es el mismo gasto si los médicos deciden renunciar un mes y devolverse y ser recontratados. El gasto para la Caja es el mismo. No obstante, la fracción oficialista, así como el Partido Liberal Progresista, votaron contra la dispensa de trámite de este proyecto, es decir, la vía rápida para aprobarlo, pues consideran hay aspectos como el impacto de esta medida para las finanzas de la Caja. Lo votamos en contra principalmente porque en la última reunión de jefes de fracción le solicitamos al Poder Ejecutivo que aportara los estudios técnicos necesarios para poder avalar el trámite rápido del proyecto. Esos estudios tenían que ver con el impacto que va a representar esto en las finanzas de la Caja. Eso implica una derogación mayor presupuestaria porque implicaría que los especialistas se pasen al régimen anterior de empleo público. Esto incrementa el gasto de la institución y el presupuesto y como es bien sabido, cuando a la Caja le hace falta plata lo más fácil que se le ocurre es subir las cuotas obrero patronales y empezar a cobrar a diestro siniestra. El salario global implementado a través de la Ley Marco de Empleo Público pretende establecer topes salariales a los empleados estatales. Un hombre fue sentenciado a ocho años de cárcel por sedar a sus víctimas para robarle sus pertenencias. Los hechos juzgados y condenados ocurrieron el 29 de diciembre del año 2020 en Naranjo cuando el imputado se presentó a la casa de la víctima luego de haber tenido contacto por medio de una plataforma digital. La prueba portada por el Ministerio Público en contra de Rojas permitió acreditar que éste colocó una dosis de Loracepam en una bebida y la suministró a la persona consiguiendo que entrara en un sueño profundo. De esa manera el imputado aprovechó para sustraer un teléfono celular una computadora y la suma de 850 mil colones. Mientras la sentencia queda firme el imputado Rojas Cerda cumplirá seis meses de prisión preventiva. Las personas que delinquen van a utilizar cualquier mecanismo con el fin de generar vulnerabilidad en su víctima. No solamente sabemos de casos en donde en un centro nocturno, en lugares de diversión drogan a las personas con el fin de poder robarles e incluso lesionar su integridad física. También se sabe de lugares públicos. Cuando se genera o se pacta, por ejemplo, alguna cita de trabajo, las personas llegan muy confiadas y al final tienen una muy mala experiencia. Este hombre identificado con los apellidos Rojas Cerda fue sentenciado a ocho años de prisión después de que la Fiscalía de Grecia demostrara su responsabilidad en el delito de robo agravado y la condena la impuso también el Tribunal Penal de Grecia. Al parecer no fue la única vez que utilizó este método, ya que fue investigado por otras siete denuncias similares. Y un adulto mayor, quien sobrevivió a una cabeza de agua en Jicaral, agradece a Dios por este milagro. Mientras tanto, su cuñado, quien era el que conducía el vehículo, perdió la vida. Así encontramos a don Álvaro Arroyo, de 73 años de edad, en la clínica de Jicaral de Punta Arenas. Junto a su cuñado de 79 años y médico jubilado, llegaron desde San Ramón de Alacuela a Playa Coyote, pero fueron sorprendidos por una cabeza de agua cuando cruzaban la quebrada a la balsa. Íbamos cruzando el río cuando nos cogió una cabeza de agua y nos apagó el carro y lo desvió hacia el lado de la corriente. Nos movió un poco ahí. Entonces yo al momento pedí ayuda en el 911 porque era demasiado la corriente que tenía el río. Gracias a Dios me pude comunicar con ellos y ellos se comunicaron con los bomberos y la policía de la Cruz Roja y llegaron, pero en el momento no podían hacer nada por crecido que estaba el río. En un momento dado yo logré salir. Ahí fue cuando yo dejé ver al cuñado y ya después me llevó el río como 100 metros abajo y llegué a la orilla. El sobreviviente recordó que pese a que activaron la doble tracción del todoterreno, la corriente era muy fuerte. El perder sus lentes en medio de la noche complicó aún más el escenario, pero aún así se aferró a la vida y al final lo consiguió. Es un lugar solitario, ahí no hay luz para nada y fue demasiado duro. Yo mil veces lo doy gracias a Dios, debe haberme permitido. Si llegó un momento cuando yo pedí ayuda, que llamé al hijo mío y me despedí de él, fue muy duro porque sabíamos que nos íbamos a morir ahí, no había salvación, pero solo Dios, con la ayuda de Dios y la bendición de Dios fue que pude salir yo avante. Las sospechas de este adulto mayor aguerrido se concretaron. Su cuñado de 79 años no logró sobrevivir y su cuerpo fue encontrado la mañana de este miércoles a unos tres kilómetros del punto de arrastre. Ahora don Álvaro comprará unos lentes nuevos y no hay duda de que verá la vida con otros ojos. Un vehículo liviano colisionó con el tren en la tarde de este miércoles. Este accidente se dio en Barrio Los Ángeles, en San José Centro, a un costado del plantel del Incofer en la estación Al Pacífico. Tras el impacto, el chofer no sufrió graves heridas ni tuvo que ser trasladado a un centro médico. Solo se registraron daños materiales. Y la tarifa de los peajes podrían subir entre 60 y hasta más de 1.500 colones luego de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes solicitara un incremento ante el ARICEP. El próximo 11 de noviembre, el ARICEP realizará la audiencia pública para presentar la nueva propuesta tarifaria de los peajes en Río Segundo de Alajuela, Naranjo, Tres Ríos y El Surquí. Esto tras una solicitud de ajuste solicitado por el CONAVI. La ARICEP tramita un ajuste de tarifas del CONAVI para actualizar los peajes de la Ruta 1, donde funcionan dos cabinas, en la Ruta 2 y en la Ruta 32. Esta solicitud va a ser sometida al proceso de audiencia pública el próximo 11 de noviembre a las 5 y 15 de la tarde. Estos fondos, según explica el CONAVI, es para la conservación, el mantenimiento y la atención de demanda de vehículos. La conservación sería a lo largo de 39 kilómetros, sumando todos los peajes, y para aplicar a cinco tipos de vehículos que transitan por esta infraestructura nacional. Nosotros no podemos seguir manteniendo o querer tener buena calidad de las carreteras pagando 75 pesos. Yo creo que eso todos los costarricenses lo tienen que entender. Si quieren que la carretera esté demarcada, sin huecos, con chapea, y en perfectas condiciones, con un buen nivel de servicio, donde no haya accidentabilidad, o que sea muy pequeña, donde no haya mortalidad, o sea muy pequeña, tenemos que invertir. Y los recursos que tenemos no son suficientes. Entonces, como en cualquier país del mundo, úsela y páguela. Según la propuesta del MOB, las tarifas del peaje de la Ruta 32 subirían entre 500 y 600 colones, siendo la tarifa para furgones la única cuyo ajuste sería la baja, pasando de 1,875 colones a 1,050. El peaje de Cartago aumentaría entre 130 y 1,820 colones. El principal aumento lo sufrirían, al igual que para el viaje del Surquí, los furgones con 1,570 colones. A partir de esta semana, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes asumirá la administración de los viajes de la Ruta 1 San José-San Ramón. Ya está todo negociado, existen cuatro contratos, contrato de planta eléctrica, contrato del Quick Pass, contrato del personal, todo ya está debidamente establecido y empezaremos con estos peajes a partir del día de mañana. Para el caso del peaje de Río Segundo y de Alajuela, el CONAVI propone aumentar las tarifas para las motos, los vehículos livianos, vehículos de dos ejes, de tres y cuatro ejes, entre los 60 y 65 colones. La tarifa de los buses y los furgones disminuirían 10 colones y 270 colones respectivamente. Las tarifas del viaje Naranjo son las que más disminuirían. El MOP está solicitando una rebaja para lo que pagan las motos los vehículos livianos, medianos y furgones entre 125 y 1,160 colones. Solamente las motocicletas tendrían un aumento de 895 colones. El MOP anunció que hasta en tanto la Recep no autorice el ajuste, estos viajes seguirán operando con las tarifas autorizadas para el fio de comiso que se tenía con el Banco de Costa Rica. El infarto continúa siendo la principal causa de muerte entre los costarricenses, así lo dio a conocer el INEC. Nuestro compañero Diego Arce nos trae el detalle de esta información. Adelante, Diego, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Un cordial saludo para ustedes en el set principal, así como para los televidentes y radioescuchas de Extra Noticias, y es que el Instituto Nacional de Estadística y Censo compartió datos sobre la cantidad de fallecidos y así también como las situaciones a las que se ven estos decesos en el marco de la celebración del Día de los Fieles Difuntos, el cual se celebra el 2 de noviembre. ¿Pero cuáles son estas cifras? La ven ustedes en la siguiente información. Cada 2 de noviembre se celebra el Día de los Fieles Difuntos, fecha donde en muchas partes del mundo se recuerda a quienes se adelantaron a partir de este mundo. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, compartió unos datos en relación a las defunciones que se presentaron en el país en el pasado 2023. Para este 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, desde el Instituto Nacional de Estadística y Censo, queremos mostrarles algunos indicadores relacionados con la mortalidad en nuestro país. Esta mortalidad ha venido en incremento. En 2013 ocurrieron 19,646 difunciones con una tasa de 4,2 por mil habitantes. Para el 2023 ocurrieron 29,189 difunciones con una tasa de 5,7 por mil habitantes. En el 2013 se presentaron 2,176 casos de causas de muerte externa, mientras que en el 2023 se contabilizaron 3,213. Dentro de estas causas externas de muerte sobresalen los accidentes de transporte, donde en el 2013 se presentaron 649 casos, mientras que en el 2023, 931. Respecto a los homicidios, en el 2013 hubo 399 casos y en el año anterior, 849. Las muertes por suicidios en el 2013 fueron 339, mientras que el año anterior fueron 398. Y dentro de otros tipos, se presentaron 789 casos en el 2013 y en el 2023, 1,035. Pero además la mortalidad es mayor conforme se aumentan los grupos de edades. La tasa específica de mortalidad para el grupo 65 años o más de edad es de 35,5 defunciones por mil habitantes. Para el grupo 36 a 64, es de 3,8 defunciones por mil habitantes en ese grupo de edades. La excepción es el grupo de los más pequeños, de 0 a 4 años, con una tasa específica de 12 funciones por mil habitantes. Dentro de las principales causas naturales de muertes en el 2013, hubo 1,525 casos por infarto agudo del miocardio, 919 casos de enfermedad isquémica crónica del corazón. Y respecto a otras enfermedades pulmonares, obstructivas crónicas, se contabilizaron 737. Para el 2023, el infarto agudo del miocardio contabilizó 2,021 casos. La diabetes mellitus no especificada a 1,200, mientras que la enfermedad isquémica crónica del corazón contabilizó 958 casos. Otros indicadores de mortalidad para el 2023 muestran que la tasa de mortalidad infantil de defunciones de menores de un año es del 9,1, mientras que la tasa de mortalidad neonatal que se refiere a defunciones de menores de 28 días es de 6,7. La de mortalidad fetal, que son las defunciones intrauterinas, es del 6,0 y la razón de mortalidad materna, que son defunciones de mujeres durante el embarazo, parto o posparto, es del 0,8. Así es, compañeros, y lamentablemente, tal y como se veía en información anterior, a mayor cantidad de edad es como cuando se dan ese mayor incremento de porcentajes de personas que lamentablemente se les presentan una serie de complicaciones a lo largo de su vida, las cuales lamentablemente cuando se llega a la vida adulta terminan en estos fatales desenlaces que son lamentablemente la muerte, donde las afectaciones de miocardio o paros cardíacos son la principal causa de muerte natural en estas tasas de personas que veíamos en la información anterior compartida por el INEC. Ese fue un trabajo de Diego Arce para Extra Noticias. ...más contacto con usted y con otros enviados especiales a los Estados Unidos. Pasamos a otros temas, si las personas que conduzcan bajo los efectos de la droga podrían recibir una multa económica de 280 mil colones si se logra aprobar una reforma a la ley de tránsito. La Policía de Tránsito deberá destinar recursos a la adquisición de test de saliva para detectar si un conductor está bajo los efectos de drogas duras como marihuana, cocaína o anfetaminas. Esto si se aprueba la reforma a la ley de tránsito que busca sancionar con una multa de 280 mil colones a quienes manejen bajo la influencia de estas sustancias y esto solo se puede determinar por medio de una prueba. Es decir, esto es una inversión que tiene que hacerse en la Policía de Tránsito y no solo comprar este tipo de test, sino que también es necesario darle a la Policía de Tránsito personas que sepan extraer la saliva y cómo embalarla y cómo cuidarla para luego llevarla a un laboratorio para que el laboratorio pueda hacer el examen. Si bien es cierto, la misma prueba te arroja y te dice que sí se ha detectado determinada sustancia, lo cierto es que también se puede tomar una muestra de esa saliva, embalarla en un tubo de ensayo y llevarla a un laboratorio. El experto destacó que de aprobarse la ley podría afectar a aquellos conductores que hayan consumido drogas pero que ya no estén bajo los efectos de las mismas. Muchas de las drogas psicoactivas se mantienen dentro del cuerpo por varios días, tal vez ya no los efectos, pero sí se mantiene y se puede detectar, por ejemplo, en un retén. La persona tal vez consumió ayer marihuana o cocaína o anfetamina antier o hace cuatro días y resulta que esa droga hoy ya no tiene efectos en el cuerpo humano pero sí se conserva, se conservan los metabolitos dentro del cuerpo. Entonces, esta situación puede dar al traste con las investigaciones que se vayan a realizar, ya sea por conducción temeraria o por violación al inciso A de la ley de tránsito que regula el uso de sustancias o drogas estupefacientes y el alcohol. Por su parte, los conductores están de acuerdo que se realicen estas sanciones. No, me parece excelente porque de eso nos cuida a todos, nos protege a todos de un accidente. ¿Cree que los accidentes de tránsito también se deben a que las personas manejen bajo los efectos de alguna sustancia? Sí. En realidad, yo siempre he estado a favor porque realmente si usted lo ve todos los días a consecuencia de cada persona que va sobre la carretera en una autopista va fumando, va tomando, es como si fuera ebrio. Igualmente, con respecto a las sustancias psicotrópicas, yo sí lo veo de buena manera. ¿Por qué? Porque la regulación viene a traer orden. Totalmente de acuerdo. Es muy peligroso. ¿Cree que los accidentes de tránsito pueden aumentar por eso? Por supuesto, claro. Es evidente que pueden aumentar por eso. 280 mil, la multa. Debería ser más cara todavía. Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué cree que sería bueno? Porque es tentativa de homicidio manejarse, manejar drogado. Se puede matar gente en la calle, ¿cierto? En Israel es tentativa de homicidio. Bueno, la multa podría ser de 280 mil colones. ¿Qué le parece? A mí me parece mucho más. Tiene que meter a la cárcel. La gente que maneja sin licencia y drogados es una tentativa de homicidio. Claro que sí. Manejar bajo los efectos de alguna droga reduce la coordinación. El tiempo de reacción afecta las tomas de decisiones. Además, los conductores podrían tonar ser más agresivos e imprudentes en carretera. La propuesta impulsada por el diputado Horacio Alvarado del PUSC recibió un dictamen favorable de la Comisión de Seguridad y ahora se someterá a votación en el plenario.